Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a hacer nuestra transmisión del día de hoy, donde vamos a ver ya la última parte acerca de lo que es el sacramento de la confesión. Ya fueron seis temas anteriores donde desglosamos, de acuerdo a este catecismo, lo que es el sacramento de la confesión. Vamos a invocar al Espíritu Santo para pedirle que nos ayude a entender este tema, ya esta última parte de la penitencia o confesión, y que nos ayude también a discernir y a entender qué es lo que Dios quiere de mí en mi vida personal. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues les agradezco a los que se vayan conectando, los demás, si gustan, pues lo pueden ver en diferido, ¿verdad? Bueno, seguimos con este catecismo del padre José de Arp y los últimos temas, los últimos seis temas, los anteriores, pues hablamos acerca del sacramento de la penitencia, hablamos acerca de que el sacramento de la penitencia es un sacramento de amor, es un sacramento dado por un Dios que nos ama profundamente y que no quiere que ninguno de nosotros se pierda, que todos nos salvemos, que todos alcancemos la salvación eterna. Y en esos temas que manejamos anteriormente, pues hablamos acerca de las diferentes partes del sacramento de la confesión, hablamos acerca del examen de conciencia, que dijimos que es hacer un análisis de las cosas que hemos hecho mal de acuerdo a nuestra última confesión, es decir, es nuestra última confesión hasta ahorita, y que hay que decir los pecados actuales, es decir, los pecados que cometemos después del bautizo, y que, acuérdense que hay de dos tipos, hay pecados mortales y pecados veniales, los mortales son ofensas graves contra Dios, que nos separan precisamente de su amor, y para que un pecado sea grave, ya lo comentamos, tiene que haber materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento, materia grave es quebrantar un mandamiento de Dios o de la iglesia, plena advertencia que lo sepa, y consentimiento que lo acepte, de la iglesia también, por ejemplo, hay gente que piensa que no al asistir a misa los domingos, no es pecado, si es pecado mortal, claro, hay sus excepciones, si yo por ejemplo estoy enfermo, pues puedo verlo en línea, si tengo un familiar enfermo y yo lo tengo que cuidar y no tengo la oportunidad de ir, pues también, pero la iglesia es tan buena que bueno, ahora hay liturgia también a veces los sábados, que es la misma liturgia dominical, entonces se puede recibir, y también hablamos acerca de la constricción de corazón, es decir, sentir un dolor por haber ofendido a Dios, a veces podemos sentir un dolor por miedo, o mejor dicho, no un dolor, sino un miedo por ir al infierno, pero la correcta constricción del corazón es no tener miedo, sino tener dolor, tristeza, porque he ofendido a quien tanto me ama, el propósito de enmienda es la tercera, que es hacer el propósito de no volver a cometer esos pecados, aunque sabemos que nuestra debilidad humana nos lleva generalmente a cometer lo mismo, ¿por qué ocurre eso? dijimos, porque el demonio sabe dónde nos va a atacar, pero aquí lo importante es que yo en verdad trate, lo intente, y haga el propósito de no volver a caer, ni en ese, ni en ningún pecado. La confesión de boca la vimos, la acabamos de ver el día de ayer, que es decir, el pecado a los sacerdotes, y hoy vamos a ver la número 5, que es la satisfacción de obra. Vamos a analizar la pregunta 133, dice, ¿en qué consiste la satisfacción de obra? Consiste principalmente en cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Ya sabemos que cuando yo ya le digo los pecados al sacerdote, el sacerdote hace un análisis con la ayuda de Dios, nos aconseja y además nos dice algo que tenemos que hacer para compensar eso. ¿Por qué? Porque hemos ofendido, hemos hecho algo malo, a veces contra Dios o contra el prójimo, y Dios quiere que lo tomemos en cuenta, pero que también hagamos algo para repararlo. Por eso en el 134 nos dice, ¿con qué fin se nos impone la penitencia? Para reparar la injuria hecha a Dios, o sea, es algo reparatorio, para satisfacer por la pena temporal merecida por el pecado. Es decir, en lugar de pagarlo en el purgatorio, en algún lugar, en alguna situación, pues bueno, ofrecemos eso para satisfacer esa pena. Y para la enmienda de la vida, es decir, para que yo me dé cuenta que cuando ofendo a Dios hay consecuencias. Hay consecuencias al ofender a Dios. Algunas tal vez visibles, otras no visibles, pero hay una consecuencia. Luego en el 134 nos dice algo muy interesante. Dice, no perdona a Dios todas las penas juntamente con el pecado. Dios perdona siempre con el pecado la pena eterna, pero no así la pena temporal. Por eso dijo el profeta Natán David, el Señor te ha perdonado el pecado, pero el hijo que te ha nacido morirá. Pena temporal es el castigo que tenemos que padecer por el pecado, sea en esta vida o en el purgatorio. Cuando cometemos algo, te nos perdona el pecado. Definitivamente yo ya estoy completamente perdonado. Pero hay una parte que se llama exequia, es algo que a lo mejor queda por allá. Por eso entonces se nos pide satisfacer, es decir, lo que es hacer algo para reparar eso, para pedirle a Dios entonces que ni siquiera pudiera haber algo que sobrara por allá, que pudiera ir en el purgatorio, algún pecado venial, algo que a lo mejor yo no he confesado, no lo he dicho bien o algo que ha pasado. Por eso hay que confesarnos correctamente, como hemos dicho. Hay que hacerlo con los pasos adecuados. Ahora hay algo que es formidable y lo vamos a ver más adelante, algo que se conoce como indulgencias, que hay indulgencia plenaria, o sea, de todo el tiempo, o sea, que abarca todo, o indulgencia parcial. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso es algo también que Dios propone y que Dios presenta para que nuestra alma esté todavía más limpia, para que nuestra gracia sea todavía más pura. Acuérdense que existen niveles, por ejemplo, cuando vayamos al cielo, gloria a Dios, y vamos al cielo todos, eso es lo que queremos. Cuando vimos el tema del cielo, decía este catecismo que hay varios niveles de un lugar en el cielo, o sea, todos van a estar en el cielo, vamos a estar en el cielo viendo a Dios, pero van a ver algunos que van a estar en un nivel superior. ¿Por qué? Porque los santos tienen que estar de una manera más especial, por así decirlo, y ahí se demuestra lo que es la justicia de Dios que da, porque lo dice la palabra, que va a dar exactamente lo que le corresponde a cada quien. Y por otra parte, también vimos cuando hablamos acerca del infierno, de que igual en el infierno también hay niveles, pero ahí aún el nivel más, menos malo, por así decirlo, de todas maneras, es algo terrible, es la ausencia de Dios completamente. Y aquí nos dice en el ciento treinta y seis, ¿por qué no perdona a Dios siempre la pena temporal junto con el pecado? Dice, por justicia, para que con el castigo reparemos de algún modo la injuria hecha a Dios. Por eso hay que hacer lo que Dios, perdón, lo que el Padre está pidiendo, como satisfacción de obra, por misericordia y sabiduría, para que por el temor del castigo nos guardemos más de caer en el pecado. O sea, no la cosa sería tan fácil como que yo dijera, ah, pues ya Dios me perdona. No, sí, sí, Dios nos perdonó. Claro que nos perdona al momento de recibir el sacramento de la confesión. Desde luego que sí. Pero la, el sacramento completo es cuando yo hago también la satisfacción de obra o lo que nosotros conocemos como la penitencia que nos pone el sacerdote. Entonces, a veces podemos decir, ah, ya me confesé. Y el Padre a lo mejor, no sé, me dejó un rosario y digo, ay, lo rezo después. Y no lo rezo. Está incompleta mi confesión. Entonces, hay que acordarnos, hay que tomarlo en cuenta. Ok. Si se me olvida, pues no va a ser un pecado, pero, pero si intencionalmente yo no tengo ese deseo de hacer o de recordar o de lo antes posible hacer mi satisfacción de obra, pues estoy mal, ¿verdad? O sea, ya debo de contemplar que mi confesión no solamente termina en el momento en que el sacerdote me da la absolución. Si no termina, ¿cuándo? Yo ya he cumplido lo que él me ha dicho que tengo que hacer. Luego nos dice, en el 137, pero no satisfizo Jesucristo plenamente por nuestros pecados. Jesucristo, de manera sobreabundante por todos los pecados, ya ha satisfecho eso. Sin embargo, exige a nosotros que unamos nuestra satisfacción a la suya para que se nos apliquen sus méritos. También oró Jesucristo por nosotros y, no obstante, quiere que nosotros hagamos oración para salvarnos. O sea, ya te perdoné, nos dice el Señor. Ya hemos sido perdonados, pero de ese perdón, ¿qué vas a dar tú? Y me viene a la mente algo formidable. No sé si se acuerdan ese evangelio. Cuando llegaron los leprosos, ¿verdad? Me parece que eran diez. Se van. O sea, Dios, Jesucristo los jura. Están todos felices. Se van porque le dijo que se lo dijeran al sacerdote. Y solo uno regresa a dar gracias. Entonces, ahí ya está perdonado. Es como la confesión. Se me vino ahorita a la mente y es algo que lo podemos asociar, yo creo. Así también en la confesión. Ya fuimos perdonados. Ellos ya fueron sanados, los que tenían lepra. Pero, ¿dónde va a llegar esa parte de agradecimiento a Dios? Pues el de la lepra nada más regresó uno a dar gracias y Jesucristo le dice, ¿dónde están nosotros? Pues así también nosotros, si queremos dar gracias a Dios porque ya nos ha perdonado los pecados, pues tengo que hacer algo para agradar a Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Dice, ¿de qué tiene? Dice aquí, yo estoy cumpliendo en mi carne lo que resta que padecer a Cristo. Colosenses 1.24 Padezcamos con él, o sea, con Cristo a fin de que seamos con él glorificados. Rodificados, perdón. Glorificados romanos 7.17 En el 138 dice, ¿de quién tiene el confesor el poder para imponer penitencias? El poder de imponer penitencias lo tiene el confesor de Jesucristo mismo, quien dio a los sacerdotes la potestad no solamente de desatar, sino también de atar. Eso está en Mateo 17.18 Entonces Jesucristo dijo, a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. Pero también dijo, lo que aten aquí quedará atado en el cielo, lo que desaten aquí quedará desatado en el cielo. O sea, todo lo que ustedes digan para precisamente buscar la salvación de los hombres, también se verá reflejado ahí en el cielo. Por eso, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Cuando un sacerdote, que después veremos ese sacramento, cuando el sacerdote consagra hacer el sacramento matrimonial, está haciendo algo que va a ser reconocido en el cielo. Por eso el matrimonio tanto vale, porque es un sacramento. Muy buenas noches, hermana. Gracias. Muy amable. Dios le bendiga. Y aquí hay algo interesante también. Dice, en el 139, ¿Es mala la confesión cuando no se cumple la penitencia? Cuando se recibe la penitencia con la intención de cumplirla y voluntariamente no se cumple después la confesión. No es mala lo que dijimos. Imagínense que yo, pues yo tengo la intención, me dejó a lo mejor rezar el Santo Rosario. Tengo la intención de rezar el Santo Rosario, pero se me olvida, se me pasa. Pues ni modo, no está mal. No fue lo correcto, pero no hay problema. Sin embargo, peca quien así obra y se priva de un gran número de gracias. Entonces, no es algo malo, pero me estoy quedando sin gracia de Dios. ¿Y qué ocurre ahí si yo, por ejemplo, no le doy importancia a lo que es la penitencia, que me dice el sacerdote? Y, pues, al no dar importancia, se me olvida cada rato, se me olvida, se me olvida. Ahora, pues, como que pareciera como que estoy un poco jugando con el sacramento. ¿En qué aspecto? En que yo debo, lo que dije hace rato, de tomar en cuenta que el sacramento de la confesión no termina solamente con lo que es la absolución del sacerdote, sino también con lo que estamos viendo hoy. En el 140, ¿cuándo se ha de cumplir la penitencia? Si el confesor no ha determinado el tiempo, lo mejor es cumplirlo lo antes posible. A veces nos dice el sacerdote, Bueno, pues, tienes que rezar 10 padres nuestros y 10 aves marías. No debo de esperarme. De una vez hay que ir al sagrario, si es posible, o si no, donde tú desees, y rezar, ¿verdad? Es algo muy importante. Ahora, dentro de lo que es esto, tanto lo que es el primer paso, que es hacer nuestro examen de conciencia, como este de rezar la penitencia que nos deja el sacerdote. Si no fuera oración, pues entonces habría que hacer otra cosa. A lo mejor nos dice que tengamos que hacer una obra de caridad, etc. Pero cuando sea algo de oración, cuando sea algo de meditación, de plática con Dios, más que esa palabrita, que ahora se puede confundir mucho, cuando es platicar con Dios, no hay nada como hacerlo delante del sagrario. Porque ahí está precisamente de manera presente Jesucristo con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Eso como un comentario, como un consejo, ¿no? Entonces, ahí, si me dejan oración, pues qué bueno. Si estoy en la iglesia, de una vez puedo ir al sagrario. No dejar la penitencia al olvido, ¿verdad? Luego dice, hemos de... Luego nos dice... ¿Dónde me quedé? A ver. ¿Cuándo se ha cumplido la penitencia? Ok. Si se cumple la penitencia después de haber recaído en pecado mortal, queda satisfecha la obligación, pero no se consigue perdón de la pena temporal. O sea, si me falta eso, pues está incompleto, ¿no? En el 141 dice, ¿Qué será cuando la penitencia pareciera demasiado dura? O sea, puede pasar que un sacerdote no dice, pues tienes que hacer eso, tienes que rezar, no sé, cinco rosarios, ¿no? Cuando la penitencia pareciera demasiado dura, se considera cuán insignificantes son las penitencias presentes comparada con la penitencia canónica de otros tiempos y con las penas eternas del infierno. A veces puede ser que, pues, un sacerdote, porque así lo considera, pues a lo mejor me dice, ¿sabes qué tienes que hacer? No sé, una cosa exagerada, cinco obras de caridad, o rezar veinte rosarios, o hacer diez visitas al Santísimo. Y aquí uno podría decir, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto? Si yo me he confesado a lo mejor por algo similar con otro sacerdote, y resulta que, pues, me han dicho menos cosas, ¿no? Pues tenemos que déjanos llevar por lo que es estas palabras que aquí nos dice el catecismo, que cuando veamos que se ve complicada hacer la penitencia, lo ofrezcamos a Dios. Lo pensemos porque nada se compara lo que nos pudieran dejar a lo que son las penas del infierno, ¿no? Si en realidad fuera imposible cumplir la penitencia impuesta, se suplicará con humildad a confesor, no la cambie por otra. O sea, se le puede pedir, ¿verdad? Aquí nos los dice. Que a lo mejor puede ser, no sé, que me diga, este, pues, ¿sabes qué? Tienes que oír misa toda la semana. Y resulta que yo tengo un problema, porque por mi trabajo se me dificulta. Le puedo decir, Padre, disculpe, no puede ser que en lugar de oír cinco misas seguidas, pues, o escuche cada sábado, ¿verdad? Como un complemento. Por eso aquí dice, se le puede decir con humildad al confesor, no las puede cambiar por otra. Muy bien. ¿A qué se refiere? Bueno, como una aclaratoria, las penitencias canónicas eran las penitencias impuestas por los antiguos cánones o leyes disciplinarias de la primitiva iglesia. Estas penitencias eran muy severas. Unas consistían en ayunos rigurosos, mortificaciones, obras laboriosas, otras se cumplían públicamente ante los fieles reunidos. Podrían durar tres, cuatro, cinco y hasta veinticinco años, vean. Por eso, pues, no hay que quejarse. Se imponían por pecados muy graves y a fin de reparar el escándalo y rehabilitar al pecador ante la faz de la tierra. Vean qué interesante, ¿no? Nos quedan tres nada más. En el 142 nos dice, hemos de contentarnos solo con la penitencia que nos impone el confesor. Y dice, conviene forzarse también en satisfacer la divina justicia por medio de obras penitenciarias o por otras penitencias, perdón, voluntarias y de la paciencia y resignación de las adversidades de tu vida. Si, por ejemplo, vean qué hermoso, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me dice, ¿sabes qué? Pues, tu penitencia, rezar el santo rosario. Y yo digo, te amo tanto, Señor, que no voy a rezar uno, voy a ser de penitencia dos. A eso se refiere esta pregunta. Porque, pues, nuestro amor hacia Dios tiene que ser, pues, si no igual que el amor que Él nos da, pues, por lo menos intentarlo hacer. ¿Verdad? Luego nos dice, por consideración a la flaqueza de los fieles se imponen hoy en día penitencias tan pequeñas que satisfacen solamente una parte muy limitada de la pena temporal medicida por el pecado. Pero como la divina justicia existe una satisfacción cumplida, tendremos que sufrir con tanto más rigor las penas del purgatorio en el caso de no satisfacer debidamente las de este mundo. Por eso, aunque ya hemos dicho, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del momento de la muerte y del encuentro con Cristo, del juicio particular que hablamos hace mucho tiempo en estos temas. Pues, yo hacía esa reflexión con ustedes y les decía, a ver, es imposible que una persona se vaya directo al cielo. Fíjense que no es imposible. Es difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque para poder entrar al cielo, lo vimos en esa ocasión, tiene que ser un alma que esté completamente limpia. No puede entrar al cielo alguien que tiene algo. ¿Y quién puede ser? ¿Quién puede entrar entonces? Pues, los santos nada más, ¿verdad? Algunos santos. Se me ocurre a alguna persona que a lo mejor antes de morir acababa de comulgar, de confesarse. Aquella persona que estaba a punto de morir, por ejemplo, en un hospital y fue atendido por un sacerdote, le dieron la confesión, la comunión, la unción de los enfermos, es una confesión correcta. Entonces, sí. Y un caso muy claro que he reflexionado muchas veces es, pues, como aquel malhechor que estaba al lado de Jesús y le dice, Jesús, hoy estarás, hoy te aseguro que hoy mismo estarás en el paraíso. O sea, le dijo, pues te vas a ir directo por decirlo así, ¿no? Entonces, sí se puede, pero es difícil, pero hay que intentarlo, esa es la situación muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ok. Luego nos dice aquí, hemos de contentar, luego la 143 dice, nos quedan dos, después de la confesión solo tenemos que satisfacer la divina justicia, después de la confesión quedamos también obligados a reparar en la medida de nuestras fuerzas el escándalo que hubiéramos dado y el daño injustamente inferido al prójimo, esto sí es una ofensa contra el prójimo, dos, a emplear los medios convenientes para no recaer la falta y enmendar nuestra vida. No peques, nos dice Juan 5, 14, no peques en adelante para que no te suceda alguna cosa peor. un pecado y si sigo pecando pues es como una bolita, ¿no? Como cuando decimos de que es una bolita que cae de nieve, que cae desde desde lo alto, la bolita se va a hacer más grande, más grande, más grande. Quien se negara a cumplir con estas dos obligaciones o no tuviera voluntad firme de cumplirlas no puede ser absuelto y si a pesar de su mala disposición recibir a la absolución comete un sacrilegio por cuanto hace voluntariamente mala confesión. O sea, si yo agarro y digo, no, yo no voy a cumplir lo que me diga el sacerdote, yo no voy a reparar, yo voy a seguir con el mismo pecado, ofendí a una persona, si me lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ofender. Entonces, no existe algo que se llama precisamente propósito de enmienda que ya vimos y si no quiero hacer lo que dice el sacerdote pues tampoco estoy cumpliendo lo que es la, esta sección de la penitencia y sería una mala confesión, claro, un sacrilegio, algo peor que un pecado. El que después de la confesión recae la primera ocasión y sin oponer resistencia alguna tiene justos motivos para recalecer que su construcción no fue verdadera y el que no emplea ninguna clase de medios para enmendarla debe considerarse como sospechoso de ese propósito de enmienda. Es decir, que no, que no caigamos tan fácil. Si hemos hecho todo este proceso que hemos visto de los pasos para una buena confesión y luego no nos ponemos fuertes en contra del pecado para, ojo, no para nunca caer porque eso no va a pasar, pero para no caer tan fácil, para que tarde cada día deberíamos de tratar de tardar un poquito más. Una vez comentaba, ¿verdad? Bueno, creo que dos veces en este tema que cuánto voy a tardar para volver a confesar, pues no se puede saber. Yo puedo decir cada mes me voy a confesar. No, porque depende de cada quien, de las circunstancias, de los pecados. Si tengo un pecado mortal lo tengo que, tengo que irme a confesar lo antes posible. Pero si tengo veniales, pues bueno, a lo mejor podría tardar, no sé, a lo mejor en promedio un mes, ¿no? Un mes y medio. Pero, podría una persona, como vimos en el tema anterior, es correcto que una persona tarde quince años, veinte años, treinta años sin confesarse. Creo que no. Luego nos dice el 144 para terminar, ¿qué más conviene hacer después de la confesión? Y nos dice tres cosas importantes. Uno, dar gracias a Dios por el gran beneficio recibido, pedirle fuerzas para cumplir los buenos propósitos formados y rezar luego la penitencia o la parte de ella que podamos. O sea, no hacerlo al final o que pase mucho tiempo. Dos, tener muy presentes los avisos y consejos que nos dio el confesor y ser fieles en seguirlo. Si el Padre nos aconseja, hay que escuchar los consejos y tratar en todo lo posible de ponerlos en práctica. Tres, guardarnos con especial cuidado de ofender a Dios antes de comulgar. Yo acostumbro, aunque, pues es algo personal, ¿no? Pero, lógicamente, para ir a comulgar, pues hay que estar en estado de gracia. Eso, a fuerza, ¿verdad? Y si no estoy en estado de gracia, pues tengo que irme a confesar y comulgar. Pero siempre uno es un pecador, entonces, vas a recibir a Cristo. Entonces, cuando voy a comulgar, que ya hice mi reflexión y me di cuenta que sí puedo recibirlo. De todas maneras, antes de comulgar, unos cuantos segundos antes, pido mis ojos y le pido perdón a Dios por no ser quien merece recibir su cuerpo, por no merecer yo poderlo recibir, porque no soy digno. Como dice la frase en la Santa Misa, no soy digno de que vengas a mí. Entonces, pedirle perdón a Dios, aunque pueda recibirlo, pedirle perdón por todas aquellas cosas que sin duda alguna tengo, que he hecho durante el día, que a lo mejor no me fijé, por esos pecados de omisión, tantas cosas, por eso pedirle perdón a Dios. Y para terminar, nos dice generalmente una aplicación práctica del Padre, dice, acércate con frecuencia a recibir el sacramento de la penitencia con verdadero dolor y sincera manifestación de tus faltas. Y la confesión será para ti fuente inagotable de gracias. Algo va a decir tanto que vimos, sí, pero vale la pena porque dice, y la confesión será para ti fuente inagotable de gracias. Confiésate siempre como si tú tuvieras que morir al instante. Vean, con esta reflexión termino, qué barbaridad, es formidable, dice, confiésate siempre como si tú hubieras que morir al instante. Si alguien supiera que en cinco minutos va a morir y tiene la oportunidad de confesarse, ¿cómo sería nuestra confesión? Sería algo de verdaderamente desgarrador pedirle perdón, llegar a esa constricción de dolor a tal grado que me dé plenamente cuenta de cuánto le he ofendido durante toda mi vida. Y entonces, entonces me daré cuenta de cuánta gracia tengo al momento de confesarme. Esperemos que estos temas nos sirvan a todos, ¿verdad? Para que no desperdiciemos nuestra vida solamente en la parte humana. Claro, hay que hacer las cosas humanas, es decir, hay que trabajar, hay que, pues, divertirse, en fin, todo lo que tengamos que hacer. Pero, no dejemos la parte espiritual. de último, peor aún, ya les he dicho que conozco personas que tienen 15, 20, 30 años que no se confiesan. Y una persona por ahí entre vacil y no, una persona que conozco mucho, pues, le digo, oye, ¿qué pasó? ¿y cuándo? Pero no quiere ir. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Pues, pedirle a Dios por esa persona para que Dios le permita que le dé tiempo a él y a todos de arrepentirnos antes de que seamos llamados a su presencia. Ánimo, le agradezco a los hermanos que se quedaron al final, fue un poquito largo, pero creo que es para sacar mucho provecho de esto. Mañana, Dios mediante, vamos a continuar con este libro, ¿verdad? y vamos a hablar acerca de las indulgencias, ¿ok? Por ahí se habla de la urgencia plenaria, de la urgencia parcial, y lo voy a completar, en el caso de la urgencia, porque ese librito ya está un poquito antiguo, también un poquito con lo que es el catecismo de la iglesia actual, para que lo podamos entender mejor, ¿sale? Que tengan una excelente noche, Dios les bendiga, y seguimos con este curso. Buenas noches, hasta mañana.